Come on everybody, clap your hands, oh, you're looking good, I'm going to sing my song, it won't take long, we're going to do the twist in a... Machu Picchu está cumpliendo cegañas. Todo el Perú está realizando un recuerdo fervoroso de este descubrimiento que hizo Hiram Vegan y la única universidad que ha editado una revista especializada explicando bien, digamos, todas las bondades de esta ciudadela es Alas Peruanas. Alas Peruanas además está preparando un gigantesco libro de 600 páginas producido nada menos que por Kaufman Doig. El arqueólogo Kaufman Doig es una de las personas más adecuadas, digamos, para este homenaje por su conocimiento, por su profundo estudio en el antiguo Perú y nadie como él nos va a poder brindar un libro, no es una revista, es un libro que va a quedar, digamos, para las mejores bibliotecas del Perú y del mundo porque se van a editar en dos idiomas. Los idiomas, ¿cuáles son, mi querido Jaime? Inglés y castellano. Inglés y castellano. Inglés y castellano. Muy bien. ¿Cuándo estará este libro? Debe estar terminado a principio del mes de octubre. Ajá, ya. Bueno, el centenario es todo el año. Todo el año. Lógico, no solo el día que él llegó. Lo ideal hubiera sido el mes de julio, ¿no? Lógico. Pero es un libro tan grande, tan ambicioso en producción, que eso tiene... Son 600 páginas, dice, ¿no? 600 páginas. ¿Es un solo tomo o dos tomos? Son dos tomos. Dos tomos, claro. Pero por el volumen tiene que ser cocido y el cocido es casi artesanal. Sí. Entonces, cocer 5.000 libros artesanalmente, eso se manda más o menos mes y medio de trabajo, ¿no? Ajá. Por eso la demora. Pero en realidad, mientras esté durante el año no... Mientras tanto, se ha editado esta revista, con su título tiene 100 años de su descubrimiento científico. Edición extraordinaria, Machu Picchu. ¿Esto se hizo efectivamente para el centenario? Para el centenario. Este, el público objetivo de esta revista son los estudiantes. Ajá. Porque, bueno, sobre Machu Picchu hay tanto escrito, cientos, diríamos, de guías, de guías, de guías. Pero lo que se busca en esta revista es reinterpretar sobre los conceptos que se manejan de Machu Picchu. Y se tratan, digamos, las fases distintas de Machu Picchu, como la arquitectura, el medio ambiente... Claro, es que Machu Picchu lo conocemos a través de los almanaques, ¿no? De esa famosa foto con el guaynapicho de espalda. Pero Machu Picchu es muchísimo más. Lástima que, como decíamos, Machu Picchu aún está sin estudiar. Se ha estudiado, pero lo que se ha estudiado es muy poco. No porque las misiones sean escasas, sino porque hay tanto por estudiar en Machu Picchu. Claro. Que en realidad, si comparamos lo que falta con lo que sabemos, hay muy poco. Y cada día hay más y más y más descubrimientos. Antes se pensaba en Machu Picchu desde el punto de vista de arquitectura. Ahora han aparecido nuevas corrientes y con mucho valor. Hay un hermoso artículo ahí escrito por un ingeniero de la universidad sobre el medio ambiente, que es la nueva versión. Machu Picchu, pues, llega un momento en que usted no sabe si el medio ambiente está hecho para adornar a Machu Picchu o Machu Picchu adorna al medio ambiente. Es una conjugación ambiental fabulosa, ¿no? El buen manejo. Y los otros capítulos están sobre la arquitectura, que es necesario conversar, sobre la historia. Incluso los incas han logrado hacer subir el agua hasta la cumbre, ¿no? En las partes altas hay chorros de agua. ¿Cómo sube esto si no hay vasos comunicantes? Así como se están descubriendo los nuevos valores en el medio ambiente, en arquitectura también. Machu Picchu debió partir de la concepción científica del Inca. ¿A qué nos referimos? Para poder encontrar el lugar, tenían, primero, que hacer un estudio de resistencia de materiales. Resistencia de materiales. Segundo, ubicuidad. Tercero, suelos. Cuarto, pluviometría. Quinto, agua. Porque, ¿qué hacían construyendo la ciudad en lo alto? Y después, ¿qué? Con baldes de 800 metros, imposible. Vea ese gran conocimiento. Y entonces han explorado la región y encuentran este sitio con todas esas características. Entonces, no es que hagan subir el agua, sino que ellos descubren agua en la parte superior. Y, ¿qué es lo que hacen? Canalizan. Pero vea, era un cerro delernable, lleno de vegetación. No se pudo construir la ciudad así directamente porque se hubiera caído. Pero, ¿qué es lo que hacen? Bueno, 800 metros abajo, comienzan a hacer los muros de contención para ir dando dureza a la colina. Y una vez que llegan a la cumbre, entonces, hacen que el trazo de los canales para distribuir el agua, pueda que sea la primera ciudad del mundo que haya tenido agua potable distribuida a domicilio. Las 17 fuentes, ¿no es cierto? Y no solamente el agua que va a ser distribuida a domicilio, sino también los canales de desagüe que recepcionan la lluvia, que la juntan y que la disparan hacia los andenes y hacia las terrazas de contención. Y de esa manera, sin que se empose el agua, Machu Picchu recepciona la lluvia y la distribuye. Lima, cuando Gai Garúa, al día siguiente, toda la avenida Bancayla, Brasil, está sucio y cochino. En Machu Picchu no encuentra un lodo. Todo está limpio y perfecto. Prueba de ello está que han pasado 500, 600 años de su construcción y Machu Picchu no se mueve. Hay una sola pared que está malograda desde que Vigan la encuentra, pero parece por una falla de estructura nada más que de superficie, ¿no? Después todo está en su sitio y eso es lo sorprendente. ¿Recuerda cuántas veces Aguas Calientes se ha inundado y se ha valorado? Claro. ¿Cuántas veces se ha inundado el mismo Cusco? Y sin embargo Machu Picchu, como una joya llueve, tiene agua limpia, potable, desagua y una limpieza total y absoluta. Eso es lo maravilloso. Pero pensamos que lo más hermoso de Machu Picchu está en su estructura interna. Claro, lo de Fuerza es hermoso, el trabajo, las rocas, pero eso es la fresa de la torta, el buen tallado de la piedra, todo. Pero realmente lo sorprendente es cómo descubren este sitio, cómo consolidan el sitio, cómo hacen después la plataforma superior y sobre eso entonces ya ponen la fresa que es la ciudad que conocemos. Así es. Mira, los americanos han desarrollado un estudio muy valioso sobre Machu Picchu. Precisamente tiene un premio, un premio internacional a la construcción civil, porque alaban lo que tú acabas de decir, Jaime, de que está hecho con una concepción avanzada. No era para su época y ahora mismo, no gana porque te digo, el agua está arriba. Sí, pero ¿cómo subió? ¿Cómo llegó? No solamente la lluvia, porque la lluvia, bueno, llueve y se posa y luego se reparte. Pero no, aquí hay permanentemente, todo el año hay agua, ¿no? Entonces esto tiene pues un principio distinto, digamos, al que conocemos. Y el volumen es casi igual. Sea invierno, verano, casi la misma cantidad de agua está surtiendo. Que a la vez es suficiente. No, no es insuficiente, es suficiente para lo que se emplea. Claro que sí. Si no hubieran hecho más grande. Sí. Ahora quizás ponerle el techo hubiera sido más, digamos, actualizarla, pero mejor está la construcción sin techo, ¿sí, no? Porque el techo es de paja, pues. Sí, claro. Era de paja. Era de paja. Y por eso están todas las construcciones sin techo. Pero el techo no existía. Como no existía la cama tampoco, el 10 por los 5, ¿no? Claro. Pero las habitaciones que se han restaurado, el ingreso que tiene el techo, da una idea de cómo ha sido el techo, ¿no? Claro. Porque si no, ya mucho hardware tampoco, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Muy aparatoso. Ya suficiente. Ya era un poco como Hollywood, ¿no? Sí, pues, ya. Así está mejor. Fantasía. Además, si se le pusiera el techo desde la parte alta, perdería su encanto porque no se verían los interiores. Claro. Desde la parte alta uno puede ver todos los interiores, ¿no? De la ciudad. Y eso lo impone. Ahora, lo que sí va a perjudicar un poco es esta disposición de la UNESCO de que no entre tanta gente junta, sino que haga entrar por partes, ¿no? Porque dice que llegaba a 4.000, 5.000 personas que había galeces y esto era un peso tremendo. Pues yo no sé si han hecho un estudio de suelo, si realmente esto es desfavorable o qué, porque en los años que tiene Machu Picchu no ha habido ningún deterioro ni ninguna falla, digamos, de este orden, ¿no? De exceso de peso. Bueno, la UNESCO sabe mucho. Hay que considerar de todas maneras su opinión. No podríamos saber, pero cuando menos en Machu Picchu se calcula, por la cantidad de esqueletos y de espacios, que habitaban mil personas. Imagínate. Mil personas la habitaban a las 24 horas del día. Del día, claro. Y por supuesto, conservaban y mantenían. Entonces, hoy día es visitado por 3.000 personas. Tal vez el deterioro más que nada fue por las aglomeraciones, la falta de control que existiera, no falta alguno que se suba, que se tiren una piedra, de repente podría ser así. Pero por el peso de los habitantes, 5.000, bueno. Hoy día tiene 3.000 y la cosa funciona. Claro. Quiere bajar a 2.000, parece la UNESCO, porque dice que esto va a perjudicar, pero si no ha perjudicado tanto tiempo, no sé, bueno, es cuestión de verlo. De cualquier manera, lo que hay que hacer es, en todo caso, poner otro sistema de trenes para que entren por tandas. Eso también puede ser, que entre una tanda y luego sale a las 2 horas y entra otra tanda. Entonces, pueden ir 6.000 entre estandas de 2.000. Pero que no haya más de 2.000 personas al momento. Eso podría ser. Es cuestión de estudiarlo. Y vamos a ver, pero de cualquier manera, Machu Picchu es una joya universal. Patrimonio de la humanidad. Por eso que la universidad no podía pasar esta fecha sin estar presente. Y creemos que, como lo expuso nuestro rector, el doctor Fidel Ramírez Prado, que esta es una actitud que reclama ser continuada, ser imitada. Si en algo nos quieren imitar, que imiten, que escriban. Ahora ya no solo en Machu Picchu, hay tantas zonas donde se puede escribir y despertar el entusiasmo y el reconocimiento y el orgullo por estas joyas prehispánicas. ¿Cómo tenemos joyas españolas también de primer nivel? Todo esto debería ser imitado por el resto de las universidades. Y cada una hacer algo, un trabajo sobre Machu Picchu. O cuando menos uno sobre Cuela, otro sobre Chanchan, otro sobre Chavín. Son 100 años de esta joya. Y entonces hay que celebrarlo más como de ellos. Claro. Aunque también ha caído cierta polémica. Los cusqueños estaban ofendidísimos y con razón. ¿Por qué? Porque Vigan no descubre Machu Picchu. Claro. ¿No? Descubre para el mundo occidental. Exacto. Le da el descubrimiento científico. Por eso, ante su protesta, toda contradicción trae luz, pues. Entonces, ante su protesta, se define un nuevo concepto. No el descubrimiento, sino el descubrimiento científico. Científico. Porque, bueno, la culpa no es de Irvan. Nunca quiso él apoderarse de ese calificativo. Porque en su libro, La ciudad de los ingas, en Machu Picchu, 1931, él dice que el chiquito Pablito Álvarez, un niñito de 10 años, lo lleva y le enseña a Machu Picchu, porque él estaba pasando en busca del paitite, algo así, siguiendo el urubamba. Claro. Como se queda en aguas calientes a desayunar y a descansar, o pasaron la noche, escuchó que hablaba con el papá de la ciudad. Y el chiquito le dice, bueno, ¿por qué se va a estar acá? Acá hay una. Acá hay una. Y lo lleva, pero Viga lo cuenta. De repente terminaba el choque girado, ¿no? El choque girado. El choque girado, que ya se hablaba. Entonces, la culpa no es de Viga que le hayan atribuido el descubridor, ¿no? Logio. Él lo cuenta, que fue el niño que lo llevó, Pablito. Y además hay otros datos, que antes de él hubieron otros, pero que nunca publicaron, nunca hablaron, lo vieron. Igual, Machu Picchu. Pudo ser visitado por varias personas antes. Los mismos lugareños sabían que existían, pero ninguno se encargó de ponerla, pues, el conocimiento de la ciencia, ¿no? Y del país. Ahora, lástima, pues, que Machu Picchu no ha sido aún investigado como debe ser, porque han pasado años de años. Se va Vigan y Machu Picchu queda prácticamente olvidado. Allá por los años 60, recién, y es mérito de Jorge Muelle, al arquitecto Jarte Ré, que hace el primer plano de Machu Picchu, ¿no? Chávez Bayón, el cusqueño, que es el que se dedica casi toda su vida. Pero eso cuando es en el 60, que el primer libro que se escribe en castellano para nosotros es el de Machu Picchu, del doctor... ¿te acuerdas? Hernán Buse de la Guerra, fíjate, en 1960, la primera guía la hace Luis Enrique Tor. Estamos hablando, pues, de 40 años atrás, y las investigaciones ya científicas modernas, Cafmandoy, y, bueno, ya después ha llegado una serie de misiones extranjeras, pero del año 80 para adelante. Podríamos decir entonces que Machu Picchu ha comenzado a ser estudiado a partir de los años 80, ¿no? Entonces, en 30 años es muy poco para esa magnitud. Claro. Y se ha visto favorecido en el turismo por el plan Copesco, que comienza con Belaunde, y, ¿no es cierto?, y con Sistilio Dalmao. Un impulso, claro. Claro. Y después Sistilio terminó en la cocina. Claro. Está bien. Bueno, mi querido Jaime Dessa, también, ¿tú eres argeólogo también? Claro. De Chepin. De Guadalupe. De Guadalupe. Estamos muy contentos y agradecidos por habernos proporcionado estas revistas, que las estamos distribuyendo a nivel, pues, de gente interesada, y te brindamos las cámaras para una despedida y un despertar de mayor interés en viajar y conocer Machu Picchu como un orgullo del Perú. Muchas gracias. Como siempre, ustedes están generosos de invitarnos para hacer llegar a tu público y los trabajos que hace la universidad, porque son investigaciones realizadas por gente nuestra. E invitar al público a visitar Machu Picchu. ¿Sabes qué? Machu Picchu tiene más de 300 variedades de orquídeas. Casi el 10% de las orquídeas que se conocen en el mundo están en Machu Picchu. Lo que he escuchado algunas corrientes decir que, en realidad, esa magnitud de belleza ambiental fue también resembrada por los incas porque este lugar era un sitio místico, religioso, para el agua, para la agricultura, que es una concesión totalmente nueva y novedosa. Por eso es que invitamos no solamente a arqueólogos, historiadores y públicos, sino a los nuevos muchachos, a los ambientalistas que tienen ahí muchísimo por estudiar y contribuir, así como los arqueólogos en su momento han contribuido y están contribuyendo, los ambientalistas también pueden y deben construir. Hay cerca de 1.700 especies de plantas, algo así de 450 variedades de animales, de fauna. Y de las orquídeas, además de las bromaláceas. Entonces, es una nueva revisión y en buena hora es una nueva revisión de lo que es Machu Picchu, más allá de esa hermosa foto con el Guaynapichu. Y es más, parece que el Guaynapichu iba a ser una continuación de la gran obra del Machu Picchu, que se queda casi inconclusa. Lástima que muere Pachacutec y ahí quedó. Pero de todas formas, los invito, esta revista se está repartiendo en todos los colegios, los centros escolares, instituciones, museos, son 50.000 ejemplares dedicados exclusivamente a promocionar. Y algún público que estenga interesado, pídala, reclámala gratuitamente a la universidad. Nuestra oficina está Paseo de la República 1773. Ahí pueden solicitarla y gustosamente les haremos llegar. Si algún colegio se ha quedado sin revista, pídala, porque desgraciadamente no tenemos el directorio de todos los centros escolares. Pero es la voluntad de que esta revista llegue a todo el Perú. Muy agradecido. Gracias a ustedes.